¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sino también para el televidente de saber quién será el ganador finalmente. O quién será la ganadora de la competencia. Y le hago la misma pregunta al público. ¿Quién va a ganar la Academia en esta primera temporada? Hay mucha gente que dice, bueno, gana Fabio. Otros me dicen, gana Jazmín. Gana Marilina, dicen algunos. Fabiani, Pacheco. Gana Troche, dicen otros. Todo en verdad puede pasar. Todo puede llegar a ocurrir en este programa en donde la vida misma se muestra en pantalla, en televisión, por primera vez en la historia del Paraguay. Señoras y señores, siendo las 21 y 04 minutos, 27 grados la temperatura, quiero con un fuerte aplauso recibir a ellos. A los hombres encargados de impartir justicia. A quienes tendrán un durísimo trabajo el día de hoy. ¿Por qué? Porque todos cantan maravillosamente bien y nadie quiere ir al teléfono con Marilina. El esfuerzo será el doble. Las ganas de no ir al teléfono serán cada vez mayor y ellos deberán estar ahí. Implacables como siempre. Bienvenido a Jorge Castro. Maestro y maestro. Muy buenas noches, mi querido Dani. Bienvenido, querido público. ¿Cómo están? Fabuloso. Qué noche impresionante. Queridos amigos, ahí en las casas también o donde quiera que estén mirando este programón. No se lo pierdan ni un solo minuto. Un programón esta noche y ya estamos empezando ahora mismo. Dani, cuando quieras. Aquí estamos con los compañeros. Impecable, ¿eh? Como siempre él, el hombre. El folclore lleva su nombre. Romántico total. Bienvenido. Y las balas, ni qué decir, ¿eh? Los boleros. ¡Pedro Ojeda! Buenas noches, Dani. Buenas noches, querido público. Buenas noches, queridos amigos en su casa, de mi querido Paraguay. Estamos felices y también un poco tristes. Tristes porque ya estamos más o menos despidiéndonos de este primer año de la Academia que yo creo, y estoy seguro, de que la Academia ha logrado su objetivo. Ha formado unos ídolos que en un ratito más van a estar cantando, así como estaba diciendo. Realmente todos en un nivel igualado ya a esta altura del campeonato. Claro que sí, ¿eh? Fuerte aplauso para ellos, ¿eh? Y por último, hoy reemplazando a JJ del Puerto. Con la misión de estar como jurado hoy aquí y no como maestro a la hora de la elección. Bienvenido. Un hombre que llegó para quedarse. Un tipo que vino desde Argentina y ya se ganó el corazón de los paraguayos. Y cuentan de que también va a estar en Baila Conmigo Paraguay próximamente. Con Quique y todo el equipo, recibimos con un fuerte aplauso, Irifino, 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 ¡Marcelo Irifino! Buenas noches a todos. Bueno, Dani, la verdad que yo estoy bastante emocionado con las palabras que dijo recién mi compañero, porque para mí es un cariño que agarré con los maestros, con el público, y especialmente con los alumnos, y el jueves que viene es mi último día aquí en la academia. No estaré en la final, pero no importa, los voy a estar acompañando, porque la verdad que es fuerte, estoy conmovido porque, nada, ya quedan pocos. Y quiero decirle a los familiares, a todos los que apoyan a estos chicos, que ya son unos grandes campeones, ya son unos ganadores, y gracias a ustedes por hacerles el aguante cada gala. Así que muchísimas gracias, de verdad. Muy bien, esta ya es una familia grande, una familia guazú, podemos decir. Hablemos a continuación de pastas anitas, ¿eh? ¿Querés probar de pastas anitas, eh? Muy bien, siendo las 21 y 7 minutos, es momento de arrancar con el programa, y es momento de presentar a él. Él sabe que tiene que hacer de la mejor manera posible, para no quedarse en una situación complicada, una situación difícil de poder pasar al teléfono. Él se la juega, y él busca llegar con más fuerza del mundo. Lo veo a él ahí. Lo miro, lo veo atento, lo veo con la facha de siempre, con la característica que ya lo tiene. Llega a la academia. Desde el departamento del Guairá, desde el pueblo de Mauricio José Troche, José David Troche. ¿Cómo va, Troche? Excelente. ¿Qué se cuenta? Todo súper bien. ¿Todo súper bien? Claro, claro. Bien. ¿Cómo se vivió la semana? ¿Qué difícil está todo? Sí, la verdad que sí. Súper difícil, pero vamos todavía. A full. ¿A full? En todo. ¿Qué vas a cantar hoy? A Dios le pido desbanos. ¿Estás preparado? Preparadísimo. Como decíamos anteriormente, ¿estás preparado? Muy preparado. ¿Qué ganaste en la academia, Troche? Me gané el cariño de la gente, que es lo principal. Me gané, aprendí muchas cosas, crecí como persona en lo artístico. Aunque yo sé que no soy un gran, ¿verdad? O sea, en la potencia en cuanto a lo vocal, yo sé que puedo mejorar cada día más. Y quisiera aprovechar este espacio para decirles a todo el país que hoy es el Día Nacional del Donante y que se acuerden siempre que donar, por lo menos sangre o algo, es muy importante. Están salvando una vida. Y hoy quisiera ponerme, quisiera, Dani, con el permiso salir un rato de mi troche y ponerme en el lugar de David, el catequista, para dirigirme a toda la gente, a todos los jóvenes, a personas adultas, a los niños, para decirles que uno tiene que luchar por sus sueños. Yo sé que cada uno de ustedes tiene sus sueños, así como yo tengo, y que uno lo puede conseguir con mucha fe, pidiéndole de corazón al Señor a través de la oración, a través de la oración que es el cual, el motivo y el canal con que uno puede hablar con el Señor. Con mucha fe, de corazón, uno puede conseguir y encontrar sus sueños. Lo quiero muchísimo. Y trabajando, trabajando inalcanzablemente como lo hiciste vos, porque los sueños están para ser cumplidos. Claro. Todo lo mejor, troche. ¿Vamos, estás ahí? Claro. Ok, hablemos a continuación de Trailers. ¿Quién escuchó al cantar a troche? Troche canta en segundos nada más. Hacemos una breve pausa y arranca una nueva semana de competencia, donde si no, en la academia, cerrando las semanas finales de esta primera temporada. ¿Quién será el ganador? Vos también te preguntan lo mismo en casa. ¡Ya volvemos! ¡Ya volvemos! ¡Ya volvemos! ¡Ya volvemos! Cuando salgas y no llegues, cuando corres y protestes, no te detengas y vuelve a intentar. Porque nada es imposible. Cuando quédate.